La delegada municipal de obras y representante de la candidatura a las elecciones municipales, María Ángeles Martínez, se ha desplazado hasta la calle Azorín, donde se ubica la asociación de vecinos Poeta Rafael Alberti, para hacer balance de la gestión del gobierno liderado por José María Román en materia de mejoras de calles y caminos. En dicha rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por José Castelló, Murat Charfawi y representantes vecinales, la responsable socialista ha enumerado las distintas actuaciones que se han ejecutado en estos cuatro años de periodo corporativo, que han supuesto una inversión superior a los 5 millones de euros. Hoy venimos a hablar de todas aquellas acciones que se han realizado en asfaltado, tanto de calles como caminos, en el periodo de esta corporación, en el periodo del 2019 al 2023, que la verdad son muchísimas actuaciones y lo que vamos a hacer es un pequeño resumen porque no terminaríamos con todas las actuaciones que hemos llevado a cabo en calles y barriadas del entorno. Así pues, comenzamos con una serie de mejoras que hicimos en la avenida del Mueble, que fue el aparcamiento del Cax García. También hemos realizado a través de proyectos, pues mejoras en el Puente Azul de la entrada de lo que es el camino en la calle del río Iro para que el autobús pudiera tener un buen recorrido y pudiera pasar por ahí y quitar esa vuelta tan rara que había que dar allí en el Puente Azul. Hemos realizado también el tercer carril en la entrada de Santipetri, que ha servido de desahogo tanto para las personas que vienen a la playa como también para los conciertos de Santipetri que tanto en valor están poniendo a nuestra ciudad en Chiclano. Además de actuaciones concretas, se ha incrementado la partida presupuestaria para el mantenimiento de viales, pasando de 250.000 anuales para asfaltado, lo cual se quedaba corto a 1,4 millones de euros para asfaltado y acerado, lo que supone más de 700.000 euros para cada tipo de actuación, según ha indicado María Ángeles Martínez, recalcando que se ha triplicado la inversión para el mantenimiento de viario público. Así, tal y como ha asegurado la delegada, se ha llegado a muchísimas calles del centro, pero también a caminos del Marquesado, Pago del Humo, Tejarejo, La Coquina o Coto la Campa. Se estaba demandando por parte de los vecinos y era en la banda la urbanización de la calle Granate y Rubí, con todo, con sus pluviales, con su acerado, con su asfaltado, era una calle que estaba integrada totalmente en el centro del pueblo, pero que sin embargo nunca se había conseguido llegar a urbanizar. Eso lo hemos conseguido y lo hemos realizado en esta legislatura, con la legislatura de PSOE con José María Román a la cabeza. También hemos abierto la conexión de la calle Sigüeña con Guacamayo y Ave del Paraíso en el mayorazgo, que eran unas viviendas que se habían realizado nuevas, pero que no tenían la conexión con la calle y, claro, quedaban un poco ahí aisladas con la inseguridad que eso llevaba. Se procedió a su apertura, tanto en urbanización, en asfaltado como en acerado. Finalmente, la candidata socialista ha recalcado que el objetivo de su formación está siempre centrado en la mejoría de la calidad de vida de las personas, por lo que, según ha dicho, van a seguir trabajando para actuar en las barriadas de Chiclana.